Décimo, no comparta fácilmente sus ideas. Me acaba de pasar una vaina súper interesante. Conocí a alguien que me contó una historia que es una idea genial para una película. Tú la cuentas, te vinieron 20 ideas, tú, tú, tú la cuentas, maravillosa y la cosa aparentemente queda ahí. Fácilmente puedes al cabo de un año ver una película que tiene la misma idea que tú planteas. ¿Qué te plagiaron? Sí, te plagiaron. Lo que puedes demandar no lo intentes porque las ideas nunca están protegidas por derecho de propiedad intelectual. Los guiones sí. Y aún así un guión puede ser susceptible de plagio. Y eso sucede todos los días. Pasa como le sucedió a un famoso libretista en Hollywood y logró sacarle alrededor de, no sé, como 5 millones de dólares a la compañía porque le habían plagiado un guión que le había entregado a su compañía. Pero nunca este señor volvió a tener trabajo en Hollywood. Tuvo sus 5 millones, pero nunca tuve un éxito. Lo que sí tienes que cuidarte es no contar las ideas a gente que tú no conozcas, con la cual no tengas mucha confianza. Las ideas es todavía algo muy primitivo, es algo básico de tu creación. Cuando estamos en Tertulia y hablamos de cosas de cine y televisión y entonces, oye, se me ocurrió una idea y todo eso y todo el mundo dice, ah, interesante. A veces no es ni siquiera por maldad que las cosas las hace la gente, ¿entiendes? Es que en algún momento a alguien, tú le sirves, tu idea sirve para que se concrete un personaje en una novela, eso puede pasar, no hay maldad en eso. Pero se están llevando tus ideas, entonces no compartirlas, es mejor no compartirlas si tú todavía tienes algo muy en crudo. Gracias.